Ave María, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría Y no sé más de ti, no me enamoré, pero yo te quiero, tú eres mi tesoro Ave María, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría Ave, ave María, dime si un día serás mía Ave, ave María, dime si un día serás mía Ave María, cuando serás mía Ave, ave María, dime si un día serás mía Ave, ave María, dime si un día serás mía ¡Gracias!